¿Nos puedes decirte un nombre? Yo me llamo Casi Guadalupe Ramírez Aparicio. ¿En qué grado estás? En sexto grado. ¿De qué escuela? De la Escuela Primaria Vento Juárez de la Comunidad de Inglaterra. ¿Zaragoza? ¿Qué municipio? De San Miguel el Grande. De San Miguel el Grande. ¿En qué participaste en este evento que se realizó en esta comunidad? Yo participé en el canto, en el himno nacional y en el baile. Eso fue lo que me sorprendió el himno nacional. Tengo entendido que muchísimos niños apenas están en el proceso del rescate de la lengua. ¿Cómo fue para ti aprenderte el himno nacional? Porque no es fácil aprendernos el himno nacional. ¿Cómo fue para ti aprenderte este himno? Este, fue para ti porque nos fuimos aprendiendo por palabras y por palabras, nos fuimos repasando y ya en casa me ayudaban a topar y empezarlo para aprendérmelo bien. Muy bien, ¿tienes idea o investigaron ustedes quién fue el que tradujo el himno nacional en mixteco? No, no, no sé. No, entonces el himno nacional que cantaron es el mixteco, el variante de acá de San Miguel el Grande, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues muchas felicidades porque cantaron muy bonito. ¿Quiénes fueron los que participaron? Los que participaron fueron los niños de tercero y cuarto, y de asuntos de primera y de segundo algunos, y de los de quinto y sexto. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, ¿gustas mandar algún saludo? Sí. Adelante. Para mi tiestra y para mi tiestra. ¿Dónde nos escuchan ellos? Sí, en Estados Unidos. Están en Estados Unidos. Muy bien, ¿para qué más? Para mi prima Jennifer. ¿Ella dónde está? ¿Dónde nos ve o dónde no se escucha? También en Estados Unidos. También. ¿Nada más? Sí, nada más.